En días pasados decidimos que uno de los inmuebles que se le recogió a uno de los inculpados en la universidad, el señor Milton, se pudiera destinar como refugio para las mujeres. Va a ser un refugio para las mujeres que tendrá una coordinación, una administración y para que ahí pudieran ser una salvaguardia de las mismas. Entonces, respeto mucho el trabajo del gabinete, es muy honesto, muy eficiente. Sin embargo, yo les pedí que no se pusiera ninguna salvaguardia en las instituciones. Que simplemente se cerraran el caso particular del gobierno del Estado. No sé si el Poder Legislativo coincidió con nosotros. Sí, no habrá tal. ¿El Poder Judicial? Sí, gracias. Les agradezco mucho. Y no interpusiéramos nada en la marcha. Inclusive yo le pedí al secretario de Gobierno y al secretario Benito, pudiéramos estar alertas a ver en qué apoyamos en un momento de infortunio, por algún incendio, un accidente, cómo podíamos apoyar. Pero que otorgáramos toda la libertad y no nos interpusiéramos nosotros en nada.